Gracias por ver el video. www.transistorradio.com.mx En Senoradio como Transistor. En Instagram, Transistor-radio-bajo. En Facebook, Transistor Radio. Y en YouTube como Transistor. Hola, buenas tardes amigos. ¿Cómo están? Aquí otro sábado a gusto. Platicando con la veros. ¿Cómo estás mi Betty? Ya sabes, la de cajón. La de cajón. La de cajón. Aquí estamos. Y tenemos a una invitada nueva. ¿Van a haber venido? No. Hola, buenas tardes. Preséntate, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Sara Gabriel. ¿Qué hago? Hago muchísimas cosas. Trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria Número 9. Soy jefe de laboratorio en el turno vespertino. Y pues aquí. Feliz. Perfecto. Qué bueno. Qué maravilloso. No, ya sabes que yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te dedicas? Muy muy cansada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy cansada, chicos. Ya saben todo el relajo que hemos tenido. Pero aquí estamos. Acompañándola a veros como siempre. Este, ya estamos a hablar. Estamos en vivo. Hoy empezamos un poquito temprano. Por si luego nos alargamos. Por si le cortamos. Todo empieza, ¿no? Este, hoy tenemos un tema. Que miren, no, no estamos. ¿Cómo decirlo? Seguras. Seguras. O como, no, más bien. No porque estemos acompañadas. No se sienta esta parte de sola. Dice el programa. Ahora que estoy sola. ¿No? Teníamos otra dinámica. Pero, ¿cómo que va a cambiar? ¿No? Sí. Este. ¿Cómo ven? Si empezamos a hablar un poquito de ese tema. Que es, ahora que estoy sola. No necesariamente tenías que haber terminado una relación para sentirte sola, ¿no? Eh, yo lo puedo, eh, pasar, tenía a una amiga. Eh, está rejuveneció. Estaba como que, ajá. Y se casó joven, se casó desde los 16 años, cuando salimos de la secundaria. Se casó y pensábamos, ¿no? Pero, rejuveneció. Sí. Rejuveneció, amiga. Eh, hablando sobre, de, ahora que estamos solas, habíamos dicho que iba a ser, eh, un tema específico de separación de, de pareja. Era, un, era eso, ¿no? De pareja. Pero, bueno, aquí no estamos solas. Sí, je, 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 pero le vamos a poner un poquito más de caché porque es solas, pero no tan solas. No tan solas. A ver, cuéntenos. Solas, pero qué tal cuando estamos solas acompañadas. Sí. ¿No? De cómo es eso, ¿no? ¿A qué nos rendimos con eso? Ajá. ¿No puedes volar libremente? Ajá, sí. ¿Qué más podría ser? No podemos, ¿qué tal cuando te sientes ahogada? ¿Qué quieres correr? ¿Qué quieres correr? ¿Y no se puede? Sí, también. ¿O que tienes compañero pero que sí has estado todo el tiempo con él y no se puede tampoco por las situaciones que tenemos? Ajá. Que eso muchos sabemos que pasa con regularidad. Y pasa cuando son apenas empezando. Sí, esa crisis bonita de tenemos que entender cuándo, cuándo te vas a trabajar o tenemos que entender cuándo tienes cosas que hacer, un hijo, una familia quizá. Sí. Y pues no se puede. Y tienes tú que seguir. ¿No? Sí. Yo creo que ahí parte. El ser una mujer que tengas que seguir a pesar de cualquier circunstancia. Lo extrañas, pero tienes que seguir. Pues sí. Pero eso es muy difícil, ¿no? También. A ver, Vero. Fíjese que también tocando este tema, muchas mujeres perdieron también su pareja. Ahora con esto de la pandemia también perdieron su pareja, ¿no? Y a lo mejor estaban acostumbradas a esta persona o a ser amada y de repente es como, ya no está. ¿Y ahora qué? Enfrentarse a nuevos retos, enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a un cambio, ¿no? Sí. También es esta parte, ¿no? Nada más que, ¿para dónde van? ¿No? O hay cosas que a lo mejor no hacías como cuando estabas con la persona, ¿no? Y ya no estás y empiezas a decir, oye, pues es que yo sí quiero estudiar o yo quiero terminar esto o yo quiero hacer aquello, ¿no? También viene en esta parte. Claro. Y también cuando estás muy apegada a tu relación y de repente una falla y te tienes que ir y no lo superas. Ha habido muchos, yo en estos momentos he visto mucha gente que tiene a su pareja y por X razón se separan y uno de ellos sufre demasiado, no quiere, se niega a dejarlo. O a dejarla. Y ya cuando lo superan, ¡guau! Otra cosa. Ahí es cuando viene de sola, por fin sola. Ahora sola, ¿sola para qué? Sola, eso es lo padre, ¿no? Sola para qué? Sola para renacerte. Claro. Sola para continuar. Claro. Que esa es la finalidad, ¿no? Sola para seguir. Aparte, ¿saben qué? La sociedad también tiene mucho que ver porque es como, la mujer si no tiene una figura, este, hombre, o sea, acá el hombre, es que ¿qué va a hacer sola? ¿Quién la va a resolver? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a... También es esta parte con la sociedad que no, todavía dice, sí, 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 ustedes hagan lo que quieran y de repente no, pero ya viste, ahora qué va a hacer sin fumar y no, le hace falta para que lo cuide, ¿no? En ciertos círculos sociales pasa, y pasa mucho, sobre todo cuando tienes ya un amplio recorrido socialmente hablando, tienes compromisos sociales y resulta que ahora te vas a presentar sola o con un amigo que también se vale, ¿no? O con una amiga, pero empiezan las especulaciones. Para las personas que están del otro lado, a las que somos causa de eso porque se puede pasar en diversas circunstancias y diversas cosas, ¿qué te sucede en tu cabeza? Porque empiezan a bombardearte con que, a lo mejor ya se le pusieron, ya le pusieron el cuerno, no, clarito, sí, le pusieron el cuerno, o ella, ¿quién será? ¿Será su amigo? No, a lo mejor me sonido. O sea, es una parte también importante y ¿por qué no puedo yo sola? Yo confieso, a mí me encanta, me quiero sentir libre en el sentido bueno, en el sentido que a mí me gusta salir conmigo. Me hace mucha falta así salir con mi pareja, muchísima falta, pero yo soy capaz de irme a sentar a un restaurante, a tomarme un cafecito sola. Eso es muy rico. Me encanta, perdón, me encanta ir al cine, a ver esas películas ñoñas sola, porque además a mi esposo no le va a gustar, o sea, ellos tienen como que más de acción, ¿no? Sí, y yo quiero ver esas de Bridget Jones, por ejemplo, que son cosas psicónicas, y yo tenía, bueno, confieso aquí a Auditorio, una travesura que hacer en toda vida, nunca lo había hecho, pero esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer antes de morir? Y estaba entre mi lista, y era, quiero irme a un bar así muy, muy gringa, y por fin lo hice ayer. ¿En serio? No saben. Cuenta, cuenta esa, cuenta esa. Bueno, que cuenten, pero que alzan la voz, porque dicen que se oye muy bajo. Lo, lo, lo disfruté. Nos dejaron salir temprano por toda esta situación que había una bomba, no sé, no, eso realmente no importa, pero... A ver, cuéntame. Vamos a, vamos a lo que nos gusta, ¿no? A veces saber el por qué podemos seguir y seguir bonito. Este, pues yo dije, no puedo manejar, soy una mujer que tengo que ser responsable, así que, pues sí quería yo tomarme una copita o algo rico, pero no quería un café. Entonces, este, pues caminando por las calles de, de aquí en México, la zona rosa. Yo, que me, que veo, ya había visto ese lugar y ahora sí me atrevió a preguntar. Y entonces, este, no, pues pasaré yo a, por el efecto también del dinero, digo, este, cuánto cobran de cober, ¿no? Y así como está la onda. Pero dije, bueno, pues ya estoy aquí, voy a pasar. Y pasé. Y entonces, este, de esas que entras y ya te empiezan a, a tocatear, ¿no? ¿Qué por qué? A ver, sí, qué traes. Bueno, hasta la cartera me vieron. Para cuando vayan, nada más lleven el dinero en una bolsa o la tarjeta en la otra. O sea, identificación, le digo al chico de la entrada, sentí súper lindo porque me pidió identificación. Ah, ok. Eso sí, eso es. Por supuesto, te lo enseño. Por supuesto. Entonces, este, y, 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 bueno, pues me, me, me senté, vi, pero la experiencia como tal, wow. De verdad, o sea, perdamos el miedo a amarnos, chicas. Perdamos el miedo a salir con nosotras. De verdad, es algo que, que se acaricia. Y yo ahí en el bar ya traía muy poca pila, entonces nada más les platicaba yo a mis amigas, ¿dónde creen que estoy? En tal lado, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama el lugar, pero me la pasé conmigo, lindo. Sí. Y lo recomiendo. La verdad, lo recomiendo. A lo mejor será porque salí temprano además, bueno, me salí de ahí a las diez. Si mi esposo está en línea, sí. Otro día. Se está cargando que fui al bar. No, bueno. Pero hoy en la mañana me vio, es más, quería venir con ellos, con una parchesta que te da en la entrada. Entonces me siento así como que, oh, qué pena, hice una travesura, pero lo disfruté. Lo disfruté, sí fue muy lindo, la verdad. Aprendamos a salir solas, chicas. De verdad, aprendan a una hora responsable porque, bueno, vivimos en un lugar bastante inseguro. Esa parte tenemos que cuidarla. Pero además siempre hay otra amiga loca como nosotras que nos pueden acompañar o nos pueden alcanzar. Es que sabes que acabas de tocar algo. A veces nos da miedo hacer cosas, o sea, hacer cosas solas. Pues sí, es que saben que yo como que duro mucho tiempo con las relaciones, como que yo duro mucho tiempo. Y cuando no estoy con alguien, sí, yo me disfruto, yo salgo, yo bailo, yo esto, yo el otro. Y ya, o sea, sí me disfruto. Y eso a veces, eh, muchos amigos me dicen, es que cómo le haces, pues güey, a mí me da, tengo una, es que tengo varias, ¿no? Conocidas que me dicen, a mí me da miedo hasta ir a comer sola. O sea, siento que me falta algo. O sea, algo tan, ¿no? Cuando yo soy de, ay, yo quiero irme a comprar una hamburguesa porque se me antojó. O sea, a mí, yo sí soy como, yo quiero una hamburguesa, me la compro. Yo esto, yo lo hago. O sea, te da miedo. No. Es rico, ¿no? Si yo quiero, me meto a un curso. Si yo quiero, hago esto. O sea, ¿cuántos cursos? Sí. O sea. Me gustaría saber si hay en el auditorio alguien que tenga miedo, ¿no? Vamos a, a seguir, vaya. Que le falta un poquito de volumen, o sea, ya casi estoy gritando. Ah, bueno. Que gritemos más. Ah, vamos a hablar más fuerte. ¿Les canto ópera o qué onda? O sea, ese Oliver, Oliver es nuestro amigo. Ah, hola, Oliver. No tengo el gusto, pero aquí estamos. Dice, dice, Gisus. Este, saludos a Betty Blue, Veros Fuentes y a la invitada. Saludos. Gabriel. Gabriel, por favor. Hola. Yo creo que este nombre sí te va a hacer como conocido. La preparatoria nueve, Casa de los Halcones. Ah, sí, por supuesto. Mi buen amigo. El galán de galanes ahora. Guau. Guau. Además, buen amigo, buena onda. Dice, gracias, Betty. Saludos, saludos. Qué miedo verlas juntas. Nada de vino para la licenciada Sara. Se pone intensa. Una copita de vino tinto siempre se antoja, pero no, traigo café, traigo café. No, pues no, por ahí tengo uno bien sabroso. Eso yo creo que para otro programita, ¿no? Sí, sí, porque ahorita. Echándonos vinito aquí en plática. Fíjate que una vez, bueno, eso ya es paréntesis, hicimos un programa, ¿verdad? De puras mujeres. No, me inventes. Ah, no, claro. Pero el programa te hubiera encantado. Yo las estoy disfrutando, ¿eh? Porque era, era, era tema libre, hablar de todo, un poquito de pico. Cante ahí sabroso. Vino, botana. No, bueno, estuvo genial. O sea, ese, ese programa ha sido nuestro hit. Pero sí, regresando al tema, yo creo que muchas mujeres todavía no saben cómo hacer para disfrutar sus, pues es que no es una soledad porque no es soledad sino el estar sola y decir, me gusta estar conmigo misma ¿no? Disfruto estar conmigo, yo disfruto estar conmigo, pero sí he sentido la necesidad de de no estarlo a veces sí, sí te pega sí te pega y manejábamos el estar sola acompañada, también pega también pega porque sobre todo, bueno, hay personas que somos diferentes, sí, sí yo sé que tenemos que entender esa parte pero quisieras experimentar muchas cosas con la gente que tú quieres y es padre también el que vayan contigo o el que estén y no me refiero a que vayan contigo a algún lugar, me refiero a que vayan contigo en el camino de la vida ¿no? que estén, que no te sientas así, pero sí hay mucha gente que se siente muy sola de verdad, o sea nos impactaría esa circunstancia de vida que estamos viviendo ahora porque el celular nos ha acercado por de muchas formas pero también nos ha alejado de muchas tantas y a veces no es más fácil que te expreses por medio de un mensaje a por medio de una puchada ¿no? no sé si a ustedes ha pasado pero sí ha pasado y las mujeres por ejemplo somos muy dadas a veces a buscar otras mujeres pero decía por ahí este prepa 9 presente que este que qué tal con tus amigos varones ¿no? sí cuando te cuidan esa también es una parte ¿quieres ser cuidada? ¿quieres ser cuidada, Vero? a veces es rico pero ¿quieres ser cuidada siempre? sí, claro ¿siempre? sí más que cuidada me quiero sentir protegida o sea sí no que me ande cuidando el de la espalda pero sí que me sienta yo protegida que yo sepa que dónde puede sí dónde puede estar ajá y que yo sé que si le tomo la mano iba a estar pero no que me esté claro es es difícil cuando hay personas también que son muy posesivas pero dicen que nosotros somos muy posesivas que nosotras somos las las intensas yo sí soy intensa ajá yo soy súper intensa no puedo decir que no a mí me encantaría que este que que alguien más más expresara a ver tú eres muy intensa ¿verdad? sentía que no y sí yo creo que conozco la persona ¿no? porque yo era como yo no sé a mí no es que no quiero hablar porque luego lo que hablo lo ocupan en mi encontro no importa tú no pero bueno en la relación que yo estaba anteriormente fíjate que yo era muy yo estaba muy bien bien porque yo podía hacer lo que yo quería siempre ha sido así ¿no? o sea así siempre yo hacía lo que quería en estos siete años era así ¿no? y entonces yo pues feliz yo en mi desmadre yo en mi relajo yo esto feliz no diga que hoy no soy ¿no? pero haz de cuenta que era como lo que a mí me acomodaba ¿no? y yo no lo hacía de a todos con que ah esto sí ¿por qué? porque a mí me daba esta parte o sea a mí me daba mi parte de espacio ya cuando empecé así de oye pero es que hay que hacer esto no 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 oye esto entonces y llega alguien que te dice a ver si iba oye ¿puedo hacer esto? sí y yo es como que te cambia toda la visión o sea todo lo que te ves planeado entonces yo pensaba que no era intenso hasta que conocía que sí te hizo que a ver espérate ¿cómo? ajá a mí me pasa que pues yo tengo la libertad de poder ir siempre a donde yo quiero y hacer lo que yo quiero sin embargo sí necesito que a veces no no haya tan vayan conmigo ¿no? a donde yo quiero porque hay lugares ¿qué tal esos lugares que no puedes ir sola? porque sí hay sí hay sí sí hay lugares entonces tan solo cuando avisas oye tengo una boda y te hacen así ¿qué onda? pues te vas sola ¿no? pero es un compromiso formal donde no deberías de ir de sosar ¿no? hay la cuestión de uno decir quiero ir voy sola ahora ahora la otra parte de quiero ir voy sola pero necesito pues porque saben que además no estás sola ¿no? te tienes esposo pareja eso hay miles de pretextos enfermón le di el COVID ¿no? tuvo COVID ¿no? tuvo COVID ahora que todos los días se te acercaría pero depende porque donde te convenga que tiene COVID sí ¿no? sí donde te convenga bueno ok sigues por la cara arriba para que no se ponga no, no ahí está bien entonces está mejor estar sola acompañada estar sola pero acompañada que está bien es que tú haces algo que es bien importante cuando tú estás con una pareja y aún teniendo pareja te sientes muy sola no te sientes acompañada y hay veces que no estás tan cercana de tu pareja y te sientes acompañada o te sientes sola también porque si pasa ¿por qué será eso? porque somos bien con muchos complicados o sea somos muchos complicados no sé no, no, no creo a ver ¿será porque somos diferentes? es que yo yo soy muy muy inquieta me conviene pensar que soy muy inquieta y decirlo así por si me están viendo soy muy inquieta ¿no? vamos a ponerle un nivel este pues sí superior a la a la norma ¿no? sí y además sobre todo que por ejemplo ayer ya estaba yo en el bar puro chavito yo creo que millennials para abajo entonces pues sí me da miedo eso siéntese señora ¿qué crees que no lo pensé hasta que fui al baño y me puse hasta atrás de todos y los empecé a observar porque yo llegué yo me le dije al chico ¿a dónde me quedo? este porque quiero estar segura ¿no? también esa es una parte que todavía estás en tu juicio y tienes que estar segura para que ya sí pierdes el juicio ya en mi caso no lo pierdo porque tengo ahí un tema con con el alcohol este no me gusta sentirme mareada es algo con lo que yo choco horrible entonces en cuanto me empiezo a sentir mareada mi mi este mismo gusto rechaza o sea no puedo quisiera quisiera pero no puedo entonces me pongo a salvo y le digo al chico este entonces tú una vez tráeme tres ¿por qué me traes una? órale órale sí 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 tú una vez tráeme la promo pero sabí oye ya has ido ahí ¿verdad? eso es una vez me han contado no la verdad es que pues sí o sea sí he ido a lugares que donde en la promo pero no te siguen hay muchas personas que no te siguen la la tu ritmo y es ahí a donde tienes que aprender tú a hacer hacer y a vivir porque si no te vas a consumir y yo a veces me siento veo yo a mucha gente que se ahoga se me ha acercado muchísimas amigas conocidas que que están dentro ahogadas porque no pueden salir o no quieren o o también la parte cómoda cómoda de qué hago bueno cómoda entre comillas porque no es tan cómoda pero qué hago qué pasa a esas mujeres que nosotros trabajamos pero las mujeres que están en casita y que están sujetas al que el esposo les dé su gasto o un dinerito y tal vez no les va mal pero qué tal que están ahí con los hijos y pues los hijos tienen que crecer y si ellas ellas se van qué pasa no uy 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 tocó tocó el tema bueno eso era no es es que salgo justo soy yo pero yo estoy feliz eh yo estoy súper feliz yo aquí que se quede y que me siga manteniendo verdad sí 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 además ya tengo la oportunidad de que ahora sí me puedo salir ahora sí me puedo ir pero en mi caso pues es como que un poquito de miedo no por no estar con la persona sino por este sufro sufro un poquito de pánico entonces siento que me dan taquicardias y que me va a pasar algo y que me va a dar el miniscla y ahí me voy a quedar pero lo he estado superando porque antes no me metía yo porque yo no podía meterme al metro y ahora y ahora ya no dejo pinche metro oye y ese tema que estás qué rico qué hay de esas es que está de moda qué triste pero es real hay muchas mujeres que ahora sufrimos de 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 enfermedades bueno de no una salud mentalmente sana ¿no? porque además vivimos en un mundo así muy enfermo entonces qué hay con esas mujeres que sí pueden caer en pánico o que caen depresivas sí o que llegan a un nivel de neurosis y que no las no 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 entienden porque nos llaman tóxicas a todo ya nos pusieron somos tóxicas ajá aunque tú por dentro no estás siendo tóxica realmente sí te está doliendo sí estás sufriendo es que sabes qué es eso muchas mujeres siempre he creído que el peor enemigo de una mujer es otra mujer porque es como que así de ¿no? te van como que esto y eso no está nada chido y cuando realmente encuentras realmente a mujeres que te van en tu camino y en tu andar y que te dicen órale va ¿tú puedes? adelante ¿no? dice Oliver vamos a empezar a leer sí hay muchísimo creo que nuestra audiencia es más hombres ¿eh? qué chistoso ¿verdad? muy bueno yo creo que el próximo programa voy a hacer ahora los hombres que hagan esto que vengan oye ¿podrías invitar a hombres también? sí yo sé quién va a poder venir nos encantaría escucharlo hola que nos dé tips este dice pero también se va a leer con tus cuates varones hay muchas mujeres que van con sus amigos sí pues yo siempre dice ay sí tú pareces avatar no sé a quién le dijo eso el guisos a mí no porque no lo conozco dice no le muevas a ver eso de los galanes ¿cómo? ¿cómo? que no le muevas a eso de los galanes wow ¿ah no? Sharon Alas dice Olis Sharon Alas mi amor es mi hija ahí está pues aquí estoy es raro para otras generaciones pero también se vale tener amigos de otro sexo sin situación de atracción ay sí es rico es rico es delicioso eso yo sí tengo amigos que nada que ver y somos así y siento que los hombres o sea son más chismosos que las mujeres entonces no puedo desplayar más con ellos ahora dice habla Vero habla sí ya hablé tú habla con confianza yo tengo nota Pinky Promise Betty es un pan de dios ay sí ni Betty es un pan de dios pero también pero si se le vale lo tóxica en nuestro grupo de amigos la que realmente nos cuida y nos espanta el ganado es la licenciada Adele ah bueno este ¿quién es? ah ok este bueno es que yo quiero chicas lindas para mis amigos oye yo si no quiero 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 bueno es que todos tratamos de tener relaciones sanas lo más sanas posibles y cuando no llegan este ese tipo de relaciones sanas pues yo estoy ahí para verlos como sufren siento muy feo entonces esa parte también pobres hombres hay que hacer un programa de hombres solos que tan solos que tan solos están solos a ver si ya eso llega ahorita ya para que también le entre dice Rodrigo en verdad que miedo juntas pura conspiración dice dice el Oliver cálmate pánicos conspiración nada la verdad es que sin los hombres no hombre esto no tendría chiste si tenemos que dar de qué hablar que nos hagan de qué hablar podrían saludar de mi parte a la señorita Sara dice hola por eso hablen bien de nosotros siempre hablamos bien de los hombres que ustedes se porten mal o sea es otra cosa no se portan mal son buenos son buenos algunos son buenos lo que pasa es que no encuentran yo creo es que venimos a lo mismo no es que nosotros seamos tóxicas es que ellos son diferentes somos diferentes y así estamos diseñados de la diferente forma quizá esas diferencias nos hace ser también muy interesante qué tal que fuéramos iguales ay no que boda sí claro entonces pero un poquito ¿no? ficti ficti porque pues también si te gusta pasear te encantaría que también le gustara ahí está el detalle ¿no? sí 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 no sé alguna comida que a él también le guste comer a mares a mí me encanta comer yo soy feliz comiendo y a mi marido no él es de como rápido y vámonos y dices una sobremesa no la sobremesa tan rico que es porque además aprendes cosas de la misma familia de las amigas que no manejas en otros momentos a mí me encanta tener muchísimos amigos hoy en día tengo muchísimos amigos y amigos que me he presentado mi marido pero ahora ya se vuelven más mi amigo porque él no es muy de sentarse y platicar y echarle de hecho se me hizo bien raro que ya mi cumpleaños estuviera grabando sí yo creo que fue el único día que lo vimos alegre y conviviendo y todo porque él no convive no platica no nada y a mí me encanta andar con todo el mundo pero me deja es lo que te digo o sea estoy a gusto con mi vida soy ama de casa pero la verdad es que lo estoy disfrutando un montón sí lo disfruto y me deja hacerlo que es lo chido es que eso es lo padre que lo disfrutes que disfrutas la parte de lo que te toca vivir pero si no estás disfrutando causas a tu psique un dolor horrible sí porque no eres tú claro y eso a la larga te va a enfermar así acabar ¿no? sí sí entonces creo que por ahí va dice Rodrigo ustedes no son tóxicas son radioactivas hoy la verdad sí no vamos a decir que no Oliver dice yo ya encontré a Alex Puma obvio sí se ven muy enamorados ¿qué opinan? dice Sharon dice ¿qué opinan sobre los esposos que son maltratados y abusados por sus esposos? mira me puse un poco nerviosa esa pregunta dice de las esposas que maltratan dice ¿qué opinan sobre los esposos que son maltratados y abusados por sus esposas y aún así no las dejan por miedo a perder a sus hijos? híjole yo estoy en contra odio a las mujeres las odio las abuelas que golpean a sus maridos bueno pero no se refiere a golpear ¿no? no si no a lo mejor bueno que también sí hay maltratados físico mental es que cero violencia claro pero en una mujer es a mí se me hace muy 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 feo o sea no quiero caer en eso de ah ya o sea y entonces si el hombre le pega a la mujer o sea es feo pero que una mujer le pegue a un hombre es fatal y es fatal pues sí no y bueno no es que también que tal cuando te pegan a ti los dos sí te digo o sea lo que dices tú cero agresión pero a lo mejor a lo mejor Shiro se está refiriendo al maltrato puede ser este psicológico o cuando hablas que ahorita está muy de moda el este esto de cuestión de género cuando te expresas ajá no cuando los humillas cuando los sobajas a lo mejor también y ellos pues habrá balones que no creo que sean pocos que guardan silencio a lo mejor este es que nosotros nos 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 criaron y nos acostumbrando a que los hombres eran los que se iban y las mujeres se quedaban con los hijos pero nunca o pocas veces se tocó el tema de cuando los esposos se quedan con los hijos sí y a lo mejor se fueron la señora porque la señora era mala onda puede ser comerciales comerciales no comer es cierto ¿no? la verdad es que aparte es que esta parte de la sociedad sí tiene que ver mucho porque si un hombre se llega a quejar de esto no lo bajan de mandilón no lo bajan y ellos por ese miedo de que estamos acostumbrados a que los hombres no se pueden expresar bien no pueden llorar no pueden hacer varias cosas por eso es que ellos siento que reprimen más esta forma ¿no? pues sí puede ser que sí no digo yo ahí yo más bien me dedicaría entrando a nuestro tema este el esposo no se va por miedo a los hijos algo así decía Chiron qué tal que que no se va por miedo a los hijos pero qué es lo que queda en los hijos y si son hijas que es nuestro tema es de chicas ¿no? ¿hasta qué punto les vamos enseñando a las hijas a qué edad? aguanta todo aguanta todo soporta no te liberes no crezcas no seas una mujer independiente porque eso es importante o sea yo creo que este tema es veamos para ser mujeres independientes ¿no? a mí mi esposo me deja yo no tengo que pedir permiso o sí perdón pregunto yo lo hago pero tengo una conducta decorosa entonces porque hay varones que son que son muy celosos porque tú piensas que si tú vas a hacer algo vas a hacer un mal plan ¿no? no 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 tengo una conducta decorosa y quiero ser yo pero también está el tema de que las edades porque nosotras ya somos no tan jóvenes yo ya soy una mujer bastante madura pero tú estás muy joven entonces sí pareciera que no pero sí hay puntos también en ese sentido porque además tú esa soledad la vas a vivir diferente decía Arjón hace años ¿no? este pongale vida a sus años que es mejor sí ¿no? o este mirada de mujer que la pobre María Inés estaba viviendo una situación tremenda en su casa y siempre estaba sola con sus amigas así cosas ¿no? que son muy muy repetitivas sí claro y que eso la gente cuando sale esta novela yo estaba estudiando comunicación y entonces nos decía el maestro nos decía el maestro ¿qué es lo que ven? y nosotros pues ya nada me escuchaba no pues la sociedad pero ven a una mujer estructurada en una familia tradicional en una familia donde está el marido trabajando donde la mujer está en la casa con sus hijos sus hijos profesionistas sus hijos están creciendo pero al final ella puede una persona puede decir ¿quién lo tiene todo? ¿no? aparentemente lo tiene aparentemente lo tiene todo ¿qué es lo que está pasando? que ella cuando encuentra a alguien más joven que le mueve que le distoca ¿no? entonces es cuando empieza está bien o está mal ¿qué hago? ¿no? siempre siempre se le ha permitido hacer estas cosas a los hombres ¿qué pueden tener su amante más joven? ¿qué pueden tener? ¿qué pueden hacer? pero ¿qué pasa cuando le llega a la mujer? ¿cuándo le llega a la mujer? ¿qué? perdón me perdí me perdí ¿qué pasa cuando le llega a la mujer su novio joven? su colágeno su colágeno es otra cosa es lo más hermoso y precioso que puede haber en este mundo bueno lo digo porque yo conozco muchas chicas que ahora les está pasando eso y están radiantes están felices están contentas ¿qué? ¿qué pasa? que pues por ahí hay hasta un chiste ¿no? muy muy padre yo creo que sí pero son fugas una buena fuga a lo mejor no sé cuánto tiempo dura porque además va a dejar estrago también cuando el colágeno se vaya me imagino que va a dejar estrago es que ahorita ya está muy de moda ni deja de moda ya se están quedando se están quedando los chavalas se están quedando es que ya las chicas las de suedad todavía ya las de suedad ya no ya no son las mismas chicas de antes ya son otra cosa las chavas de ahora ¿crees que porque son las mujeres ahora más como más libres más yo soy los hombres buscan alguien es como obvio ya que hombre te busca una mujer seria ya no las hay no hay neyo yo soy bien chistosa del 100 serias serias yo creo unas del 10 20% serias serias pero a qué que no andan buscando en tinder o niñas que no andan buscando este hoy me gustó este mañana este mañana el otro este hoy me dijo este eres fiel lo dejo me busco otro y ya son chicas que ya ni siquiera sufren la separación de su novio sino que ya hoy te dejé mañana ya tengo otro órale va ya no hay la pedra pero es bueno ya no hay hay muchas chicas así y ya las que realmente dicen yo quiero una pareja quiero conocerlo quiero ver qué onda ya no hay de esas tanto ya no ya no hay es que sabe y si no que me digan los chicos aquí son muy poquitas dice Diana Lara mandó unos corazones ya dice Hernández Rodríguez dice que padre Sara muy bien por el programa no somos tóxicas somos diferentes Rodrigo dice con las nuevas tendencias y normas de convivencia es un arma de dos filos ay muy buen punto es que sabes también viene esa parte yo lo he pasado y lo he sufrido muchos hombres piensan que mi forma de ser ya ya quede conmigo si ya quien le aventó el calzón como hasta tres meses después se dio cuenta que le estaba ya aventando el calzón si pero pero realmente así este quien este quien llega aparte como de ay esta vieja aquí conmigo yo si no yo si soy no o sea es esta parte se acuerdan que cuando empezamos el programa precisamente les comentaba esa parte si que hay de cuando te están diciendo o no o te lo mandan a decir y tú te comentabas sobre tus amigas o sobre las mujeres que a veces somos más difíciles que hay cuando cuando hablan de ti ni te conocen ajá porque yo tengo una experiencia en el trabajo horrible a mí cuando yo es que es lo mamá ajá que tiene trabajo y en lugar de ser agradecidos porque además es un trabajazo estamos estamos muy frustradas hay personas es que pero en todos lados hay mucha gente muy frustrada y esa gente que está muy frustrada es la que ocasiona más problemas entonces le dicen a la amiga del vecino del primo del amigo que yo era super mala onda y cuando llega a ser subordinada mía esta chica me dice es que nada que ver con lo que me decían que eras se reclasifica se va a otro lugar y se queda su hermano y me dice así como fuiste de linda conmigo te lo encargo pero no es eso es que cuando la gente es positiva y es linda claro tú no tienes más que corresponder claro y entonces vamos a hacer yo le decía en la mañana a un amigo tenemos que ver de que somos imanes y tener cuidado si eres imán de gente nociva tenemos que analizarlo porque desde ahí empieza nuestra soledad estamos solas ¿por qué? porque toda la gente que estaba a nuestro alrededor era nociva nuestra pareja era nociva nuestra amiga era nociva o nosotros o nosotros somos los nocivos entonces yo soy imán de una gente nociva cuidado ¿no? porque entonces es un círculo vicioso y no sales eso es muy bueno pienso que sí porque sí nos vamos atrapando en ese tipo de cosas muy buena no lo había pensado así pero es muy buena bueno es que no te habéis juntado conmigo no salgas sola háblame por el amor de Dios ya no me salen los chats bueno pues vamos a a ver ustedes ustedes fíjanos porque a mí ya no me salen los ¿y ahora qué? te pusiste que ya te cancelaron dice Rodri pero también es válido porque no podemos ¿por qué no podemos tener la posibilidad de darse a un chavo más joven? yo creo que sí se puede al contrario yo creo que si tienes la posibilidad pues te llega lo malo lo malo Rodri es que tú mencionabas que ahorita con las que incluso lo puntualizamos que había que tener cuidado este porque en muchos lugares te pueden te pueden estereotipar se dice estereotipizar y pues ya al ratito vas a ser al saltacunas ¿no? cuando perdón pero todo el mundo que está trabajando o que se te acerca pues ni modo que también se hagas con un alumno ya estarías muy mal ¿no? ya ahora ya se les llama la sugar mommy la sugar mommy entonces ya está muy bien pero está como complicado ¿no? yo supongo que nosotros nos referíamos a gente joven ¿no? un poco más joven que tú pero no chavitos no bueno digo pero la gente super famosa las cantantes además te dicen no además te dicen tienes tantos años este ponte a pensar cuántos años tenía tu novio cuando tú tenías su edad ¿no? sí sí porque sí 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 es cierto y dice rodrigo otra vez ya no hay mujeres ni serias ni formales ni que quieran compromiso yo sí y el niño vaguando yo sí y Oli siempre han sido así claro que no Oliver dice en muchos centros laborales tanto mujeres como hombres confunden tus actitudes y tu forma de ser que les cides la onda y eso tiene que ver con la educación de las personas sí 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 y también ¿sabes también qué pasa? que a veces sonríes y creen que les tiras la onda que le estás coqueteando y no y luego aquí la niña risueña y le haces cosquillas luego la amiga tres mil pues imagínate y no 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 dice Ana Azul a veces simplemente estabas con la persona equivocada ay sí 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 pero no te das cuenta en ese momento en ese momento pues tú piensas que es la persona indicada y que siempre el amor va a triunfar ¿no? porque siempre nos lo pintaron así ¿no? el amor va a triunfar cuando se tiene amor todo se puede y no o sea no esto es una esto es lo que se construye que qué tal las personas que se van con que se van aún enamoradas yo conozco una que es que bueno un nombre casi un año de luto no podía y no podía y no podía y no podía hasta que pudo hasta que pudo y está súper feliz y está súper contenta y está renovada y volvió a nacer la vez que es eso ya es es otra cosa y está súper contenta y se fue enamorada muy muy enamorada ¿tú? yo este sí 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 he sabido de casos yo tengo yo tengo gente a mi alrededor que que ama que ama intensamente sin embargo tiene sus problemas inmunos sencillos muy fuertes se siguen quedando pero viven una soledad dentro de la relación sí y es bien doloroso porque porque sí están amando pero no se logran poner de acuerdo y tanto ellos en algunas ocasiones ellos en algunas ocasiones ellas en algunas ocasiones los dos y en algunas ocasiones valieron sí o sea nada más no se separan porque no quieren ¿no? porque además ya están viviendo me lo decía lo decíamos hace rato ¿no? el luto ahí dentro porque estando en una relación a veces estando en la relación lo dejas ir porque ya ves que no es que no es pero tú te aferras a seguir con esto es que ya después se convierte no quiero decir en mi caso porque yo siempre voy a amar a mi marido pero ya no es ya no es ese ese enamoramiento de decir yo doy la vida por él no ya no ya no la doy ¿sabes que cambia? cambia cambia la forma de amar y ¿sabes qué? que cambió bonito eso es bonito eso es bonito ¿cuántos años? 32 wow 32 ¿y cambió para bien? para bien porque ahora sí es como te digo o sea si antes yo daba la vida por ti ahora ya no la doy pero ahí estoy si me explico entonces ahora ya ya tienes más prioridad yo te doy vivimos a gusto ya no te amo hasta la muerte no ahora es algo más bonito podríamos decir así como el boss black year al infinito y más allá pero de otra forma claro la forma más sí la libertad te amo hasta el infinito y más allá pero aquí en la tierra sí o sea es muy bonito muy bonito nos dejamos hacer nuestras cosas lo que le gusta yo lo que me gusta y estamos aprendiendo a soltarnos en ese aspecto entonces yo podría pensar que esto sucede porque nos damos libertad claro claro y eso es lo bonito eso es lo bonito este dice a ver a veces a veces el machismo actúa en el hombre y en la mujer dependiendo de los valores que nos dieron desde que éramos niños y dicen que te pases no pásale yisus que no quiere yisus ya te denunciamos ante el auditorio entonces pásale por favor por favor no es mi espacio no me importa eres mi invitado pásale estamos en vivo o sea te están viendo que estás diciendo que no yo pensé que ya habían acabado mete una silla a veces el machismo actúa en el hombre y la mujer dependiendo de los valores que nos dieron tiene que ver con lo como nos si definitivamente yo creo que el como te formaron es un 70% no sé si me inclino hasta pensar más porque de esas yo no sé si a ustedes les ha sucedido que se quieren portar mal y no pueden pero también hay la otra parte la gente que se quiere portar bien y no puede si claro hola hola tenemos a otro invitado yisus es la contraparte es la contraparte porque pa que no se sienta que estamos en coma si además se puso en medio para que si vente más para acá para que te o sea yisus Sara Gabriel hola hola para que no sientas que que estás como como en calor si hace mucho calor si salgo si 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 tiene que ver mucho eso como nos como nos como nos educaron porque fíjate que hay gente que dice quiero dejar a mi marido pero por lo que dirá fulanita de mi familia no lo dejo porque que va a decir mi mamá o que va a decir mi suegra y como que tenemos la idea de es la cruz es lo que te tocó es lo que tienes que cargar tienes que hacerlo o sea todo ese rollo y si tiene que ver mucho como me educaron porque a lo mejor a los hijos de a las niñas de llega tu príncipe este es el hombre de la casa o sea si tiene que ver mucho como nos educaron para hacer o no las cosas dice claro habemos todavía formales y que queremos una relación bonita y con compromiso claro pregunta que pasa cuando aparece en tu vida un verdadero príncipe azul y ella no lo nota a lo mejor si lo noto pero no le gustó o volvemos al principio es que 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 tipo de formación tuvo esa persona porque también lo que decíamos hace rato tú a veces te saboteas y de verdad nos impactaría entender esa parte porque nos saboteamos porque si sabes que ese chico puede ser tu felicidad o esa chica en el caso de eso que tal yo me voy a boicotear y me boicoteo eh si pasa pasa porque a veces creemos que no lo merecemos porque no lo mereces ajá porque te lo hace te lo han hecho ver como que ay no no te mereces esto ¿no? como que en mi caso o sea en mi caso yo te puedo decir eh es como tú no ay yo hago algo y ay pero la otra vez más entonces cuando llega alguien que te quiere proteger te quiere apapachar te quiere estar de repente dices no es que yo no me lo merezco porque yo soy mala persona porque yo no me puedo ser así porque me han juzgado porque me han criticado porque me he caído y yo siento que no me lo merezco o sea es realmente porque creemos no merecer ese ¿no? esa persona o que quieren algo a cambio o que quieren algo a cambio ajá o quieren algo a cambio o sea tú dices bueno ¿por qué tan bonito algo quieres? ¿no? algo quieres porque te lo han hecho ver que siempre tienes que tener a dar algo a cambio pero si das algo a cambio ¿no? o no das amor das atención das seguridad sí das amistad das es que hasta hasta las relaciones de amistad sucede ¿no? tienes una amiga tú no esperas que ella no sea tu amiga por eso tienes a tu amiga ¿no? sí ahora en cuanto a las soledades este pues quizá la gente es porque se cansan de dar ¿qué soy? yo estoy segura que lo vivimos en algún momento si te cansas de dar ajá y cuando no ven que das qué horror o sea es que tú no has dado ¿no? ¿qué das? ¿qué das? a ver a ver te hago una lista o te das por entendida de entendido porque sí he dado me he dado ajá es que tú no aportas es que tú no haces y cuando tú dices la otra persona es la víctima y es que a veces eso es no porque no te quieran como tú quieres que te quieran no significa que no te quieran ¿no? o sea entonces me quedo me quedo porque ¿cómo me doy cuenta que esa persona sí me quiere? porque me para que yo me quede ¿qué me vas a dar? por eso te decía que sí es ¿qué me vas a dar para que yo me quiera quedar? es que ese es el punto ¿qué me vas a dar? a ver chicos ustedes muchachos tú apenas no acabo de llegar a mí ni me metan vengo de escucha no pues tienes razón ¿no? tienes razón sobre eso de que la gente espera ¿no? que les das pero hay veces que esperan que lo material ¿no? en vez de lo sentimental eso me está encantando saben que si ustedes se ponen a platicar con la mayoría de sus amigas de sus amigos les van a decir eso que que nosotras somos materiales y que lo único que queremos es dinero o lo que compra el dinero no ¿qué crees? yo quiero cosas lindas ¿por qué te reíces? no, no, no no, no es que aquí le dicen algo a Dios luego dice ya dice empieza claro que habemos ya lo he dicho ya ¿quién escribió? Oli es difícil dejar ir a la persona a la que estás enamorada pero si tarda el tiempo de duelo es mucho ¿quién sabe? ¿quién sabe por qué? les digo a veces estamos en la relación y la dejamos y ya dejamos de amar y ya dejamos y nada más estamos ahí por por confort porque crees que tienes una relación pero la dejas ir y ya cuando estás fuera de la relación dices güey yo pensé que me iba a doler más y no yo pensé que le iba a sufrir ¿no? ¿por qué? porque tú ya sufriste tú ya tuviste tu duelo dentro de esta relación ya para cuando dejas ir a la persona que tú amases idealizaste que pensabas que era el amor de tu vida que era tu príncipe azul lo que tú quieras es porque ya lo dejaste de amar yo tengo de que me decían ¿qué va a pasar si regresa fulanito y te dice regresa y yo es que ya no quiero y todo el mundo como que me preguntaba ¿no? ¿qué va a pasar si regresa? ¿qué va a pasar si regresa? ¿qué va a pasar? pues nada porque yo ya lo dejé o sea yo ya dejé esa parte y ya o sea porque yo durante la relación dentro de mi tiempo de duelo yo estaba dentro de eso claro también está el punto de los hijos fíjense si son chiquitos porque son chiquitos y son medios porque además psicológicamente los afectas si son adolescentes los afectas también muchísimo y es el tiempo en el que ellos se desbalancean y lo tomo por lo siguiente y cuando ya crecieron y son adultos entonces ya los niños que ya no son niños ya son jóvenes ya son señoritas ya son mujeres más mayores entonces ya ¿pa' qué? y te quedas y dicen ya ¿pa' qué? me voy pero y ese duelo porque si lo vives si lo vives eso si lo vives siempre lo vas a vivir y no te vas uno por comodidad otra por los hijos y luego es que si te dicen ¿a poco vas a seguir viviendo así tantos años? ¿y qué va a pasar? yo ya me paré en pensar ¿qué será de mí en 10 años? porque ¿cuántos ¿cuántos años dijiste? 31 32 yo estoy cumpliendo 22 o sea en 10 años podré decir lo que tú dices ahorita ¿no? de los 32 y pero mis hijas estarán mucho más grandes también la cuestión es ¿cómo vas a llegar ahí? ahí ese es el punto porque de verdad las mujeres se quedan por no llegar o solas o por tener miedo a la vida a ver cómo se aparte bueno ese sería otro programa porque tocan algo así los papás que siempre hablan de los hijos de los papás que se divorcian de los papás que se separan pero nunca hablan de los hijos que nos quedamos cuando los papás se tendrían que haber divorciado ese es otro tema lo acabo de decir por ahí me dicen que si te ves que estás chateando que sí pues como es que le estoy contestando al muchacho este que dice escribió ah ya es difícil a veces aprendemos a tanto a convivir con la soledad que ya no estamos para cualquiera pasamos por todos los procesos de la soledad sufrirla abrazarla aceptarla y disfrutarla por eso no quiere decir que no queremos algo bonito y formal no es este Ana yo yo creo que sí eso de que que merecemos que esto a veces mucha gente lo malinterpreta y dice es que eres una egoísta es que pides mucho soy mucho o sea si pido mucho es porque yo soy mucho y porque hay mucho y yo porque doy mucho o sea y va a estar el que quieres y vas ajá le entras ya saben ahora dice aquí ya como que agarraron una onda dice pregunta no del verdadero no del príncipe azul dice porque ya sabemos que el príncipe azul no existe porque ya no creemos tan fácilmente está el Rodri le contesta dije un verdadero príncipe azul o sea que no lo hayan encontrado algunas no significa que no existan obvio le cuel aquí adentro del chat está bueno creo que la polémica está ahí creo que aquí está la polémica desafortunadamente no podemos forzar el amor de una persona porque el amor es sano cálido pero si ponemos el ejemplo mejor amigos se enamoran de su amiga pero se enamora del tipo que no le hace caso eso sí siempre me pasa ahí va ahí va no pero luego eso tiene esa anécdota no no es que la tenga sino que luego luego son así las mujeres no es que sí es cierto se fijan más en en uno más pues sí que no los pelan ¿no? ¿por qué? por lo difícil ¿no? me imagino que es por eso que les interesa pero también pasa al revés ¿no? ¿o no? sí de los dos lados parece me fijo en un chico que no que a mí me gusta pero no que no le gusta yo a él no que bueno no a veces ¿no? son los casos pero sí sí pasa pero pero hay muchas cosas ¿por qué no les puedes gustar? es que luego tienes tú como que un alta estima de ti misma a lo mejor no sé o una muy baja una baja otra estima no es tu tipo o prefieres este que es el más recurrente que es mi tipo no es tu tipo que se quede en amigos ¿puede ser amigo? ¿todo es así de amigo? ¿todo así? pues no pero si el chico este hace cuenta si le gusta mucho a alguien no lo ve como amiga o no quiere una relación de amigos para empezar eso ya no es amistad cuando una persona ya quiere con alguien ya no es amistad o sea no lo puedes disfrazar el amor en una amistad bueno por lo menos vas a ser su amiga no ni madres no vas a ser aparte el trato es diferente claro un amigo te trata diferente y tu príncipe azul no la tensión o sea te trata con la educación si hay si hay si hay tú sabes lo que quieres si hay claro entonces que lo que buscas es tu príncipe azul exacto y es muy buen punto claro uno que tienes que ser una persona que se valga que se sienta que se valga que se quiera y entonces se va podemos poner un punto como que para partir y dejar la soledad no quiere te vamos dejando tu soledad en el punto en el que te quieres te empiezas a querer cuando tú te empiezas a querer cuando estás sola entonces vas a aprender a estar con alguien más mientras no porque vas a estar con alguien más nada más por estar por no querer estar sola perfecto fíjate que era lo que la otra vez platicábamos en un programa yo yo para poder dar mi tiempo a alguien es porque realmente quiero estar con la persona porque yo soy muy egoísta de mi tiempo si yo quiero voy a una fiesta si yo quiero voy a tal lado si yo quiero o sea yo pero ya compartirlo con alguien es porque realmente quiero a esa persona en mi caso o sea en mi caso ¿no? y es lo que tú dices aprendí a estar sola y valorarme y quererme sola ¿sí? si llega alguien si llega alguien a tu vida cuando menos lo buscas cuando menos lo estás ahí como que tú estás haciendo la pendeja y llega ¿no? y lo notas o sea notas a esa persona diferente alrededor todos porque digo vamos a ser honestas estamos solas ¿no? pero siempre hay moscas en el alambre ¿no? o sea y una sabe así como dijera Bad Bunny ¿no? esta sí esta no pero no le entras pero esa persona que llega a tu vida tiene que ser muy diferente para que realmente te mueva cuando ya tú sabes valorarte quererte amarte que dices por algo quiero estar con él pero fíjate que pero estás tomando bueno y yo insisto y si lo tomo te voy a decir por qué estás joven todavía muy joven entonces los que tengas pero estás joven todavía no no tienes una señorita de 20 años como hijo o un jovencito entonces estás muy joven pero pero me refiero a esto fíjate yo tengo amigas que son un poquito más maduras que yo y ya han estado divorciadas y el marido no la suelta dependen de él en lo económico por ejemplo y yo yo a ella la veo tan guapa pero tan guapa no tiene tiene unos ojazos guapísima y dices que no hay no hay siempre me dices que no hay no hay hombres y y no hay no hay a su alrededor hombres o no se da cuenta a ver no hay lo que busca no hay lo que busca no hay lo que busca es eso es es como dice aquí Oli Oli dice si hay príncipes azules lo que pasa es que no del tono que queremos ok ¿dónde lo encuentras? fuera de tu zona de confort es que debes de dejarte ya o sea sal no busques te llega te llega sale ya saben entonces tenemos que salir ¿sí? ok hay que salir para encontrar es que también se lo buscan dice Jesus no nos falles dice el Oliver nos representas no a ti no Oli tú ya tienes pareja sí tú ya cállate tú se acabas también dice pero también porque este Rodrigo pone entonces están de acuerdo que por cuestiones culturales morales e incluso religiosas hay quienes cambian la pasta fina por una sopa de fijo ay Rodrigo ay ese Rodrigo sí perdón pero sí sí hay quienes lo hacen y ya es más recurrente de lo que quisiéramos sí pero al final siempre regresan por lo mismo y ahí está lo triste ajá ¿qué quieren? ¿sopa aguada? ¿sopa de fideos? ¿o un buen canelón? bueno es que también te voy a decir la otra la otra parte es que cuando una mujer está con con su pareja por mucho tiempo y por fin se dejan cuando está hablando de mujer sale a conocer a vivir la vida ya no es lo mismo un chico que se le acerque con las intenciones de cuando eras una soltera porque ya el ser dejada viuda soltera o lo que tú quieras ya te pone en una etiqueta de ¿me entiendes? yo sí entiendo pero tú entiendes perfecto es de esta señora lo único que quiere es si está joven ¿ya viste? claro por eso nosotros sí lo comprendemos esta parte claro entonces no es tan fácil para uno encontrar ya un verdadero amor o alguien que realmente nos acepte porque pues ya ya tenemos el hetero que dice viuda ¿y qué anda haciendo sola? quiere anda buscando a ver quién le dé y no es una serie no es algo serio es por eso y además es triste porque si se se quedan prefieren no para que salgo prefieren quedar sola y saben que son fáciles porque vienen vulnerables ah ese es otro punto super importantísimo y fíjate que la vulnerabilidad de las personas que también se dan en ellos porque si llegan a estar muy vulnerables cuando se acaban de divorciar cuando están y nosotras este lo manejamos de otra manera pero con muchos miedos y regresamos a lo que deseamos tenemos que amarlo yo tengo perdón te llegan y te dicen estás lindísima y tú por tu vulnerabilidad este sí te la crees tengo una amiga bueno no está conocida ahí en otro centro de trabajo y laboral yo me voy a decir de dónde pero ella se terminó siendo la esposa luego terminó siendo la amante otra vez se volvió se volvió a juntar con él y terminó siendo la divorciada o sea otra vez se separó entonces dije qué pedo no o sea fue la esposa luego terminó siendo la amante luego otra vez se juntaron volvieron a divorciarse con él mismo con él mismo pero ya esa situación se hizo un tanto con dependencia y no sé ya sería no sé otro tema otra charla para otro tema la codependencia de la pareja que está bien interesante eso es muy bueno porque además no no la gente ahí entra las que no se van por la codependencia de cualquier índole no te vas entonces dice Ana pero está bien que te dejen y no importa hacer comparaciones porque no importa si eres pasta fina cuando a los otros les gusta el fideo está bien recuerda que la gente de 10 con gente de 10 y gente de caca con gente de caca lo que pasa es que los seres humanos somos bien orgullosos y no vas a creer que eres de 5 siempre te vas a creer de 10 y si eres 5 y además lo sabes vas a querer una de 10 aunque le vayas o al revés si estás mal vas a vas a lastimar porque ahí vienen muchas diferencias además culturales si pienso que es si pienso mucho que puede ser lo cultural además estamos en una sociedad en que ya la gente suelta ya no tan fácil se queda quieres leer esto por favor dice bueno el de Rodri me encanta a ver quiero saber que dice que dice Rodri antes de leer ese comentario que leer los demás dice existen príncipes que encuentran colores ya lo habíamos dicho esta Sharon dice yo ya encontré pero desafortunadamente que hago si mi amado es un personaje de segunda que ni existe así no lo entendí yo también lo leí pero no entendí es este es que ahora actualmente y si está sucediendo es un fenómeno que si debemos de yo creo como sociedad de tomarlo en serio este si se acuerdan cuando tú te enamorabas de no sé de 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 quién eres si de no soy más más de parchís no creo verdad ni yo soy de parchís pues es que se escucha por chis por mis días pero bueno haz de cuenta que bueno pues ahorita las las personas estas ¿cómo se llaman? los otakus ajá se están enamorando de de sus personajes entonces ustedes van y y además es un buen tema van ustedes a alguna TNT o algo cuando vean así y se disfrazan pero pero ahí se enamoran pero se enamoran del personaje no de la persona yo creo yo creo ¿me puedes volver a leer el comentario? yo ya lo encontré pero desafortunadamente ¿qué hago si mi amado es un personaje ah ya encuentra su príncipe azul que no está existiendo entonces este pero si está sucediendo sí dice y entonces yo me atrevería a decirle a que que hay que ver ahí esa cuestión de ampliar los horizontes hay que salir hay vincholi dice hay que salir hay mujeres dice el guisus dice el guisus y sus palabras profundas dijo Oliver Rodrigo dice hay mujeres que no creen tener el estándar que tiene el varón y prefieren seguir en su zona de confort pues sí sí pero ya encontró su príncipe azul está en eso ¿verdad? ojalá y si sea su príncipe azul pero también que de él sea su su princesa Aurora no sé bueno estoy poniendo un ejemplo de Aurora porque hoy en la mañana la vi y sacan tomas de la princesa Aurora así toda linda y todo no sé si a la mejor igual y quiere ser la princesa a ver si ese hombre quiere que ella sea su princesa la del pelo largo es la sirenita pero la nueva ¿no? ah sí dice opérate Betty tiene su blu-ray sí dice Yari si hay príncipe azul pero aún no nos ha llegado lo que pasa es porque no nos amamos tanto como una misma o sea que no hay amor propio llegamos al comentario que nos acaban de decir hablan mucho de la soledad pero les recuerdo que va a llegar un momento en que la misma soledad se aburre y se va y llega la locura a ocupar su lugar si tenemos un amigo ¿te acuerdas? que hablaba mucho de la soledad y que yo soy bueno en la soledad y a mí me encanta y de repente no aguantó no aguantó la soledad y salió al mundo a ¿o qué hizo? sí sabes de quién estoy hablando ¿no? ya no puede entrar aquí ya no puede ya no o sea sigue la soledad con ganas de gritar quiero estar con nadie o sea él hablaba de una soledad hablaba de yo prefiero estar solo solo ah pues que escucha a Jona es que es que si recuerdan esa canción ¿qué? ya Amanda no estoy tan solo quien te dijo que te fuiste ¿no? no pues que siga cantando no no pues que siga cantando este es un programa donde voy a lo siento voy a abrir un paréntesis todos los de la prepa no hay que cantar bonito vámonos ya le cantaron ¿eh? no lo sé no lo sé pero este por ahí tenemos mucha arte en la prepa no hay se nota se nota sí y eso está súper chingón dice él no 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 insisto no tiene que ver donde vas a buscar o en donde encuentras a una posible pareja entonces no hay que generalizar que todos los varones etiqueten a una mujer por su estatus social más porque la mayoría de las damas no vienen sola tendrías que enamorarte de ella y de sus hijos obvio y si son más jóvenes hasta de sus papás pues sí ¿de la familia o qué? a ver a ver a ver te quedaste así de ah es que no entendí decían antes que no te casabas con los papás de tu novia de tu esposa pero sí porque dependiendo de cómo formes a la persona es el el este la unión que tiene con su familia y entonces yo prefiero amar a mi hija y a su novio que probablemente sea su esposo aunque a lo mejor puede ser que me guste o no pero él me va a amar a mí pero yo la quiero ahí entonces ¿qué tengo que hacer? pues amar al yerno al yerno por ejemplo y él como quiere ver bien a su esposa a su novia a lo que sea también tiene que amar a sus suegros ok tiene que agarrar el paquete completo sí y a los hijos por supuesto decía mi mamá hace muchos años el que quiere el árbol quiere las ramas y el fruto y todo lo demás que es sí gracias pues ya nada más nos quedan cinco minutos Perla dice sí hay príncipes azules pero somos daltónicas sí ay Perla te mando besos me encantas entonces como para ir cerrando esto ¿a qué le llamamos ahora que estoy sola? porque hablamos de esta soledad sin estar solas ¿a qué le llaman? es que esa de soledad aún estando con alguien es la soledad mala y la otra soledad es la de por fin me liberé la liberadora ¿no? amate es la que te va a reencontrar contigo misma amate amate y sale y ve otros panoramas ¿no? pero primero amate ah yo como disfruté anoche neta neta o sea lo usaron fue algo así como que guau entonces amense váyanse a tomar un café con ustedes váyanse a tomar una copa quizá y si tienen miedo pues busquen a alguien que las acompañe aquí estamos aquí estamos aquí estamos son teléfonos del estudio por favor ahí nos contactan dice Rodrigo licenciada Gabriele invita a Transistor al festival de otoño a donde vas a cantar ¿vas a cantar? sí si voy a cantar ¿en serio? sí ay sí por Dios sí por favor ¿para si podemos entrar? yo creo que sí ¿no? sí sí yo creo que sí podemos entrar y si no la cantaste es un cachito pero tengo un oído genial muy monca ¿qué quieren que les cante? pues a la varilla no 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 ok una así como de este ¿cómo se llama esta mujer? que mis respetos la lupita de lesión ok la que quieras la que quieras ay rápido díganme porque no tengo idea la de bonanzas o como decían la de bonanzas no no me acuerdo ok bueno la que sepas la que te sepas este ay no no me llega ninguna si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento ay está padre para el tema ¿verdad? si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca ¿se acuerdan? si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba si una vez dije que te amaba no no vuelvo a seguir ese error es cosa de ayer y con esto despedimos nuestro programa del día de hoy con placer muchísimas gracias gracias por estar no gracias a ti lo metimos a placer es un placer no más bien vamos a hacer un programa que también ustedes hablen que den réplica a esto como ven los hombres que quieran venir como Oliver como Rodrigo que has invitado tú que te quedaste todo el programa si le encanta el chisme que lindo no aquí está Oliver entonces Oliver tú puedes tú vienes ok y ahora que ellos digan y nosotros debatimos a ver si es cierto muchísimas gracias fue un placer con placer muchas gracias gracias por venir Betty siempre gracias por estar aquí y bueno amigos nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde este con otro tema así padre ¿no? nos vemos y cuídense mucho bye bye gracias gracias